om shanti muy buenos días bienvenidos todos de nuevo a una meditación para iniciar el día empezar el día en una conciencia espiritual una conciencia que esté llena de cualidades como la paz y hoy vamos a como cada día compartir esta meditación en la que vamos a explorar un poco esta idea de cómo la conciencia del alma la conciencia de nuestro ser espiritual nos hace ser más ilimitados y hay muchas conciencias que están asociadas a roles en el plano físico y a nivel espiritual podemos podemos saltarnos esos límites que implican la conciencia física me explico con un ejemplo por ejemplo ser una madre madre lo asociamos siempre al género al género y aún unas características físicas de género y de papel pero cuando entramos la conciencia del alma en la conciencia de que somos seres de luz lo que hacemos es adoptar las cualidades de ese rol físico lo digo porque a nivel de la meditación podemos sentir también que el alma no importa si estamos en un cuerpo masculino en un cuerpo femenino no importa el alma podemos desde el silencio desde la experiencia de la meditación en beber absorber las cualidades de lo que significa ser una madre por ejemplo madre es quien sustenta madre es la que fortalece al hijo la que provee todo y acompaña y no ve los defectos ni los errores sino que siempre hace que el hijo progrese y le cuida le provee todo lo que necesita así por ejemplo la conciencia de una madre es útil también a nivel espiritual para para cuidar de los demás para cuidarles como una madre que que no le importan los defectos ni los errores ser más madres por ejemplo en esa conciencia espiritual es algo que también el mundo necesita la conciencia de ser como una madre del mundo la madre para el mundo y eso no es un no es un no hay un condicionante físico sino que es una conciencia así que vamos a explorar en la meditación estas estos aspectos de la conciencia del alma que nos hace más nos hacen más ilimitados vamos a ajustar la postura y vamos a permitir que el cuerpo suelte las tensiones innecesarias las tensiones que no necesitamos en los pies en las piernas las manos los brazos los hombros también dejamos que la respiración se regule se vaya armonizando encontrando su ritmo y vamos yendo hacia adentro vamos conectando con nuestro espacio interior con nuestro mundo interior también lo llamamos vamos entrando en el silencio silencio quiere decir ir más allá de toda esa interminable sucesión de pensamientos mundanos de asuntos prácticos de tantos temas temas relacionados con la vida pero que ahora en la meditación nos enfocamos en la esencia la esencia de quien soy la esencia de mi naturaleza 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 y podemos empezar sintiendo que mi esencia es la paz Mi esencia es paz y silencio. Soy un alma y mi esencia verdadera. Mi esencia profunda es de paz, silencio y también amor espiritual. Me voy conectando unos momentos con estas cualidades, en silencio. Un alma de paz, de amor, un alma llena de silencio. Un alma de paz, silencio y también amor espiritual. El alma está llena de cualidades. Y esas cualidades se manifiestan en este mundo en diferentes roles, diferentes papeles, diferentes especialidades. Ahora te invito a reflexionar unos momentos sobre el rol de una madre. Es una expresión de amor que se manifiesta en el sustento. Acompaña, educa, nutre. Obvía, ignora los defectos y las debilidades. Ya que la madre siempre tiene una visión benevolente hacia el hijo. Te invito a reflexionar cómo sería traer las cualidades de esta madre. Traer esas cualidades a tu conciencia espiritual. Y cuando es necesario también ser como una madre para los demás. Especialmente para aquellos que quieren aprender a avanzar espiritualmente. Y desde tu experiencia puedes ser como una madre para ellos. La madre para los demás. A veces, desde la conciencia del alma, puedo ser también más como un padre, el que crea, el que construye, el que provee y que inspira a los demás a fortalecerse y avanzar y progresar. Así, en el silencio, como alma que soy, me doy cuenta de que las cualidades de la madre, las cualidades del padre, todas esas cualidades están en mi interior. Puedo emergerlas según la necesidad, según el momento, ya que en la conciencia el alma es ilimitada. Puede adoptar diferentes roles, diferentes papeles, según la necesidad, según el momento. El alma no tiene tiempo, no importa si el cuerpo físico es de edad más avanzada o de edad joven. También, las cualidades de entusiasmo, motivación de la juventud pueden estar presentes en mí, puedo emergerlas, aunque el cuerpo tenga una edad avanzada. O la madurez y la sabiduría, puedo emergerlas, aunque tenga un cuerpo joven. Así que, en la conciencia, puedo adoptar diferentes formas, no importa la edad que tenga el cuerpo, puedo ser joven con los jóvenes, puedo ser maduro y lleno de sensatez y sabiduría con los mayores. Voy experimentando que yo, el alma, en términos de la conciencia, en mi mundo interior, no tengo límites, no tengo limitaciones. Puedo adoptar cualquier conciencia, cualquier rol. Según lo que sea más beneficioso a cada momento. Ahora, me abro a sentir la energía del ser más ilimitado de todos, que es el ser supremo, el alma suprema. También, un ser de luz como yo, que eternamente reside en la dimensión del silencio, la dimensión de la eternidad. Me abro a sentir ese amor puro e ilimitado del alma suprema. Sentir y absorber ese amor. Sentir y absorber ese amor. Este amor puro este amor puro de la fuente es el amor que también es ilimitado. Este amor también está lleno de diferentes cualidades. En la experiencia de esta conexión amorosa puedo sentir el amor de una madre y el amor de un padre están fundidos en este amor ilimitado. no solo el amor de una madre y el amor de un padre sino también está el amor de un amigo el amor de un amado el amor de un hermano las diferentes relaciones de este mundo físico de este plano físico puedo experimentarlas a nivel espiritual en mi conexión con el alma suprema quien me da la experiencia de todas las relaciones está el amor y las cualidades de todas las relaciones. ahora te invito unos momentos en silencio a que pienses en qué relación especial te gustaría experimentar ahora una relación en su forma más elevada y perfecta al conectar con el alma suprema. ¿qué relación quieres tomar del alma suprema? ¿la relación de madre? ¿de padre? ¿de amado? ¿de amigo? te invito unos momentos a explorar esa relación y sentir que ese maravilloso ser de luz te da la experiencia de las cualidades de esa relación en particular. no no Amén. 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 Y puedes absorber las cualidades de esa relación. Y darte cuenta en el silencio de que tú puedes personificar las cualidades de cualquier relación que elijas. Y esta habilidad del alma, esta capacidad maravillosa del alma, puedes darte cuenta que es para hacer servicio, es para servir, es para aportar, contribuir espiritualmente hacia los demás. Además, lo más beneficioso en cada momento para cualquier alma con la que interactúes, puedes adoptar la forma, la conciencia que más se adapte a esa situación y a las necesidades del alma que tienes enfrente. El alma tiene esta capacidad, en potencia. Ahora, tenemos que desarrollarla. esta capacidad de adoptar diferentes formas. Ser quien tiene múltiples formas. una forma amorosa, una forma poderosa, una forma sabia, una forma profunda, una forma alegre, una forma entusiasta, una forma relajada relajada y serena, dependiendo del momento, dependiendo de la necesidad. Puedes adoptar la forma más adecuada. ¿Qué forma quieres adoptar ahora? Puedes adoptar la forma más adecuada. Puedes adoptar la forma más adecuada. Puedes adoptar la forma más adecuada. Puedes adoptar estas formas de adoptar una aportación adecuada. Puedes adoptar los múltiples formas. Amén. Y ahora, manteniendo esta conciencia, te invito a crear esa intención de practicar estas diferentes formas, de acuerdo a la necesidad, de acuerdo al momento, de acuerdo a la atmósfera. Y ahora, ser el que tiene múltiples formas, con el fin también de generar armonía y dar beneficio en cada momento. Así que ahora, nos vamos preparando para retornar de este viaje interior. Ahora, traemos con nosotros la experiencia y nos preparamos para aplicar y experimentar estas diferentes conciencias, diferentes formas, a lo largo del día. Que tengas un día feliz y lleno de progreso y aprendizaje. Seguimos avanzando. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti.